El video bomba ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ah! ¿Por qué video bomba? Que mal que tengo la voz hermano ¿Por qué video bomba? Porque este video después del sábado 17 No, sí, después del sábado 17 De este mes Va a ser eliminado De mi canal, oh yeah Va a ser eliminado De mi canal, ¿por qué? Porque por eso, por eso un video bomba Porque es un video que explota y después desaparece ¿No? Exactamente Bueno, en este video les voy a decir dos cosas importantes Una, para la gente de Córdoba Este sábado 17 de diciembre Como lo dije al principio del video Va a estar la juntada youtuber Yeah, oh my fucking god, man Che, me siento raro Con la voz así, chabón Tengo la voz hecha mierda, te juro Que me re duele cuando grito Pero no pasa nada Bueno, este sábado voy a hacer una juntada Con Tatón, con Augusto Jiménez Con Mr. Juan Con Migo Vamos a hacer una juntada En el Parque de las Tejas A las 5 y media Si no me equivoco Así que para toda la gente que te van a ir Y caerse de risa una tarde con nosotros Los Esperamos Y segunda cosa Como sabrán Y habrán visto un montón de youtubers Haciendo un montón de videos acerca del tema Si YouTube está roto ¿Por qué roto? Porque los feeds Los recomendados Las tendencias de YouTube Son una puta mierda Son todas cosas de Peppa Pig Cosas de puñaladas Y experimentos sociales también, ¿no? Así que bueno En este video más que nada les quería decir Que vayan a la campanita de acá abajo ¿No? A la campanita abajo De este video Si acá Y le hagan click en activar notificaciones Porque al hacer click en activar notificaciones Le va a llegar una puta notificación De cuando yo suba un nuevo video Y no tengan que estar buscando día por medio Si a ver si Pedrito sube un nuevo video No, no, no Esto te va a avisar al día Y a la hora exacta a la que yo suba video Así que por favor hagan click aquí Y creo que se terminó el video, ¿no? Así que bueno, nada más gente Este video fue hecho para decirles Estas dos cosas importantes Recuerden Sábado 17 En el Parque de Las Tejas Córdoba capital A las 5.30 horas Juntada a YouTuber Así que nada más gente A la ¡JUACPAR! La concha, qué calor ¿Por qué me hace gritar tanto, boludo? ¿Por qué me hace gritar tanto, boludo?